Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por asistir hoy a este evento, por acompañarnos a los afectados, por apoyar a los investigadores con vuestra presencia y gracias por nuestra publicidad por conocer algo más de la antifalaminitis miácica o síndrome de empatía crónica o enfermedad de intolerancia sistémica al suelo. Y gracias a los afectados presentes, que sé que es mala hora, que el calor no ayuda y aún así habéis hecho el esfuerzo de venir y acopar este acto y ya sabéis que soy muy grande y que es agradable mucho. Soy María López Marlayana, presidenta de SQSQM de Madrid, miembro de la red de asociaciones SQSQM y vicepresidenta de CONFESC. Y os saludo en mi nombre y en el de mis compañeras, las presidentas de SQSQM de Castilla-La Mancha y Valencia, que nos acompañan hoy, y de los presidentes de SQSQM de Euskadi y de CONFESQ, que os envían su cariño desde Bilbao y desde Cádiz, respectivamente. Os puede parecer como muy bombante, ¿no? Ahora, pues, al haber una paz, todos y gente así, y tanto presidente, y no somos los únicos que hay más en esta sala, pero solo lo parece. Lo importante, y por lo que me pareció importante también decirlo, es porque trabajamos juntas y representamos a miles de personas afectadas por estas diferentes enfermedades afines. En situaciones muy duras, con la salud muy mermada, que centran su esperanza en la investigación de nuestra enfermedad. Y también representamos a los niños y jóvenes afectados, que los hay, diagnosticados o no, que necesitan forjar un futuro que en este momento está crónicamente limitado, a veces gravemente limitado. Así que, aunque no parezca, pues esta sala en este momento está a rebusar de aceptados que esperan con interés e ilusión escuchados a través del vídeo que estamos grabando y me parece importante resaltarlo, ¿no? En un año en el que el NOA, la guía INSS, ha protagonizado nuestra vida como esa gota que forma el vaso del maltrato de esta patología y sus hermanas, la fibromialgia, la sensibilidad química, la depresensibilidad, como un grito por la reivindicación de nuestra dignidad como ciudadanos y como personas enfermas y con movimientos sin precedentes, es importante decir y en alto que luchamos por nuestra salud, que nuestros objetivos o nuestro objetivo es mejorar nuestra calidad de vida y ojalá curarnos. Y eso no se nos puede olvidar, que a veces parece que nos estamos quejando, pero realmente lo que estamos es queriendo estar mejor y esto no es una oportunidad. En este contexto proponemos la jornada de hoy, la primera jornada, esencialmente es miárcica, síntoma es miárcica crónica, líneas de investigación de España. Este es el primer acto que organizamos, la red de asociaciones de SPSQM. De alguna forma nos presentamos en sociedad hoy. Y no podía ser con una actividad mejor que esta en la que pronunciamos la investigación de la cefalomielitis miárcica y a los investigadores que con escasísimos recursos, pero mucha voluntad, inteligencia y brillantez, piensan en nosotros, en los síntomas y anomalías funcionales y en lo que ellos saben y cómo juntar todo y cómo ayudarnos. Os estamos muy agradecidos y por supuesto contáis con nosotros para lo que necesitéis, que ya lo sabéis. También tengo que decir que hay más investigadores en España en el ámbito de la cefalomielitis miárcica que los que hoy os acompañan. No podíamos esperar más el tiempo y esperamos repetir esta jornada en el futuro con ellos. Una mención especial a las doctores Castro y Alerde, Casa, Rosa del Campo, Segovia y Silva del Rey y otros. Nuestro reconocimiento a la labor de todos. Esta jornada constituye además una antesala a otra más amplia que estamos organizando desde CONFESC para el último trimestre del año. Será una jornada de investigación en fenomenal, que significa fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y eritos de sensibilidad, que será el principio de un proyecto en el que llevamos trabajando todo el año, la producción de una red de investigadores nacional, que pretendemos que comience precisamente por el grupo de la cefalomielitis miárcica. Y pronto tendréis noticias de esto porque creo que tiene que salir un último mensaje. Las más prometedoras investigaciones de los últimos años en el fenomenal, que síndrome de fatiga crónica se han financiado gracias a los afectados de todo el mundo, también a los españoles, a veces porque los voluntarios se han pagado sus propias pruebas. Otras ingresan de donativos y en la mayoría de los casos los investigadores no cobran el trabajo. Y así seguimos. Espero que todos salgáis de aquí con la firme intención de aportar una ayuda por pequeña que sea a la investigación española en el fenomenal, es miárcica, sino muy fatiga crónica. Esperamos también que la red de investigadores facilite el acceso a fondos públicos para la investigación en un futuro no muy lejano. Y paso ya a presentaros a nuestros protagonistas de hoy, Elisa Oltra, a mi derecha, Cristina Oter, a mi izquierda, Manuel Ruiz y Servando Castelló, que nos acompañan, y Rosario. Que nos acompañan en la sala. Irene Rodríguez y Susana García, como llego Murga, lo harán a través de 600 vídeos. Me temo, que os hicimos la propuesta un poco tarde, por poco tiempo, y yo agradezco que todos os habéis esforzado por estar aquí hoy, a pesar de la premura. Y de otra forma, los que no han podido venir también se han esforzado por estar y se han peleado con los vídeos y demás, y para hacer algo que fuera del interés de todos y que estuviera bien. Gracias a todos por vuestra implicación y estamos deseando aprender con vosotros. Y vamos a... Bueno, voy a hacer una anotación simplemente, agradecer al Ayuntamiento de Madrid y concreto a la Biblioteca Oginio Trías y su personal, que se ha aportado fenomenal con nosotros, la gestión de este maravilloso espacio y la terapia de Madrid.